Una muestra de 0,320 kilogramos de un vapor orgánico a 100 grados centígrados y 0,974 atmósferas Ocupa un volumen de 62,7 milímetros Y dice Un análisis de dicho vapor da una composición elemental de carbón 65,43% Oxígeno, 29,16% Y hidrógeno, 5,5% Bueno, tú puedes sacar la fórmula empírica muy fácilmente Solo tienes que poner los porcentajes Voy a poner la H en medio que me hace más gracia, ¿vale? ¿Por qué? Porque la fórmula, o sea, los componentes de orgánico están formados por cargono y hidrógeno se llaman Basicamente cargono, ¿no? Luego lo dividen en peso a todo Y ahora, los divido todos en términos más pequeños Que el más pequeño va a ser uno como a su... Todo eso, bien Es una serie de segundo Suba y resta de 9 Pues tenemos que tener en cuenta Que tiene una de las mismas partes del final Esto da 1 y esto da... 3 ¿Vale? Aproximadamente la 3 Entonces la fórmula empírica es C3H3O ¡Mentira! ¡Mentira! Esa no es la fórmula ¿Cuál es la fórmula? Pues estos dos toques de edad les pasará el peso molecular ¿Vale? ¿Cómo sacar el peso molecular con esto? Con la fórmula de Pavo Naruto ¿Vale? Presión 0,974 Por volumen en litro 0,0 627 Igual al número de mole No sé si es que no sé si es lo que viene Por la temperatura en... ¿Qué líquido? 3,3 centímetros Y aquí saca el número de mole Y da... 0,002 Y es abierto el número de mole Como el número de mole Es la masa partido del peso molecular Y tienes la masa Pues el peso molecular es La masa partido del número de mole Y la masa 0,122 161,25 El peso molecular de esto No es 161,26 Es 12 por 3 Más 3, más 16 ¿Está claro que no puede ser esta forma? ¿Está claro que no puede ser esta forma? ¿Cómo saco la fórmula? Pues divido El peso molecular real Entre el peso molecular de la fórmula en... Y me da aproximadamente 3 Así que la fórmula de verdad Tiene que ser multiplicado por 3 ¿Ahora? ¿Qué es esto que está diciendo? ¡Tenueve a Trinueve a Trinueve a Trinueve a Trinueve! ¡Nueve a Trinueve ! ¡Hala!